¡Suscríbete al canal! A mí blanco y negro das colores Yo te doy mi sincera poesía Ya no hay más penas Ya no hay dolores Solo sabes darme alería Ya no hay fantasmas del pasado Les hicimos una despedida Hoy estoy seguro Y no es mentira Esto es justo lo que yo quería Tú me completas perfectamente Pa' qué negarlo si es evidente Ay, yo no quiero jamás perderte Porque es tan fácil pa' mí quererte Qué fácil es quererte Oh, qué fácil es quererte Llenas de luciérnagas la noche Son estrellas que nos iluminan Hueles a ternura Sabes tan divina Sabes tan divina Suenas a canciones vida mía Tú me completas perfectamente Pa' qué negarlo si es evidente Ay, yo no quiero jamás perderte Porque es tan fácil pa' mí quererte Qué fácil es quererte Qué fácil es quererte Desde que llegaste a mi universo iluminaste Y es que con tu sol radiante Mi energía recargaste Tú me encantaste Ya soy más fuerte Porque me haces inmecible Mi amuleto de la suerte Ya no hay nada imposible Imposible Qué fácil es quererte Qué fácil es quererte Ya ni fantasmas del pasado Es evidente Qué fácil es quererte Qué fácil es quererte Es que estoy seguro Y no es mentira Que te quiero junto a mí Siempre tenerte aquí Tú me completas perfectamente No hay que negarlo si es evidente Ay, yo no quiero jamás perderte Porque es tan fácil pa' mí quererte Qué fácil es quererte Qué fácil es quererte